Una lamentable noticia comenzó a viralizarse tras confirmarse la muerte de Joaquín Tildeo Rebello, quien fuera un reconocido actor de telenovelas infantiles. Se ha revelado que fue asesinado en un atentado con armas de fuego. Tenía 45 años. Una impactante noticia ha sacudido al mundo de la televisión en Latinoamérica luego de confirmarse la trágica muerte del actor brasileño, Joaquín Tildeo Rebello. De acuerdo a los primeros reportes, perdió la vida luego de un atentado con armas de fuego. Un informe de la Policía Civil del Estado de Bahía, en Brasil, confirmó que Joaquín Tildeo Rebello fue asesinado el 24 de octubre por la noche, informó la revista que se ha revelado que el actor de telenovelas fue herido de bala luego de encontrarse dentro de su propio automóvil. El informe ha esclarecido que dos hombres en una motocicleta se acercaron y le dispararon a quemarropa. Fue en su país natal donde Joaquín Tildeo Rebello adquirió enorme fama al participar en telenovelas como Cambalacho. Bebe con acento circunflejo a bordo, de uno sacuda, vamp, vira lata y zaza, convirtiéndolo en uno de los actores más famosos durante la década de los años 90. Nunca imaginé que un 27 de octubre, 5 años después de que mi hermano falleciera ese mismo día, estaría enterrando a mi hijo. A través de redes sociales la madre de Joaquín Tildeo Rebello compartió una emotiva despedida y también afirmó que aparentemente el asesinato de su hijo fue un error, pues lo confundieron con otra persona.